Luego de que se diera a conocer que el productor Salvador Mejía estaba de regreso en el mundo de los melodramas con proyecto nuevo para este 2021, el cual era el remake de la telenovela venezolana La Mujer de Judas del año 2002, que fue protagonizada por Chantal Bodox y Juan Carlos García, antagonizada por Astrid Carolina Herrera, la cual en esta nueva versión llevaba el título de Más Fuerte que el Viento e iba a ser protagonizada por Sebastián Rulli y Araceli Arámbula, pero esto ya no pudo ser debido a que en un Focus Group que se realizó arrojó que no tendría el éxito esperado. Es por ello que mejor la detuvieron y decidieron no sacarla por el momento, esto después de más de un año de preproducción y haber escrito ya los libretos, porque desde finales del 2019 ya se tenía todo listo, pero por la pandemia se detuvo. Posterior a eso, a finales de este 2020 se dio a conocer el nombre de manera oficial junto con las demás producciones que estamos actualmente viendo. Ahora, hace dos días se dio a conocer que Mejía ya tenía una nueva historia, que lleva el título tentativo de Corazón Guerrero, trama en la que supuestamente ya comenzó a trabajar desde el mes de enero de este año 2021. Hoy día, esta nueva producción ya tiene sus primeros cuatro confirmados, los cuales son Sergio Sendel, que desde el 2019 que salió en la comedia romántica, juntos el corazón nunca se equivoca, no se le ha visto en más telenovelas. Otro es Diego Olivera, él salió en la comedia romántica y mañana será otro día del 2018. Los últimos dos son la tan querida pareja tequila, que está conformada por la Queen Victoria Rufo y el primer actor César Ébora, ellos volverían a repetir mancuerna con Salvador luego de haber salido en el 2016 en las Amazonas. Esa narrativa tendrá tres protagonistas mujeres y una de ellas es Victoria Rufo, quien será una mujer humilde que venderá flores. Todo esto, por el momento se comenta de manera extraoficial, porque nada está confirmado aún de manera oficial por el productor. Ya veremos si resulta todo esto cierto o solo se queda en un rumor. Dime, ¿qué te parece el regreso de la pareja tequila y quiénes te gustaría que protagonicen esta historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021.